Un accidente vehicular causó caos vial y daños materiales en el Boulevard Jesús Valdez Sánchez a la altura del fraccionamiento Hacienda San Carlos debido a la falta de precaución de un conductor. El choque ocurrió a las 8.30 de la mañana del jueves cuando el conductor de un Toyota Corolla se incorporó sin precaución a la vía, provocando el impacto con una camioneta Mazda CX-5 que circulaba en dirección hacia el poniente. Se dio a conocer que el conductor del Toyota estaba estacionado fuera de un gimnasio y al tratar de ingresar al Boulevard se atravesó en el camino de la Mazda, que no pudo evitar el choque. Ambos vehículos resultaron con daños considerables en la parte delantera, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas y se descartó la presencia de paramédicos. Agentes de tránsito municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de los automóviles, los cuales se orillaron mientras las aseguradoras dialogaron para llegar a un acuerdo, informó para Enlace 13 Estefanía González. Enlace 13 Estefanía González